¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Kondo-san! Érase una vez. Una familia de ratones que vivía en un bosque. Era una familia muy grande. El más pequeño de los ratones, Findic, era muy diferente al resto de sus hermanos y hermanas. Era muy pequeño y su color no era como el de sus hermanos. De hecho, su piel marrón clara y sus ojos negros oscuros lo hacían ver muy encantador. Por desgracia, era muy tímido debido a su apariencia y esto le molestaba. ¿Por qué no soy gris y negro como mis hermanos? Soy pequeño y también débil. ¿Cómo puedo protegerme en el bosque? ¿Quién anda allí? Comenzó a asustarse por todo. Incluso si una simple hoja caía al piso, daba un gran brinco. Su madre siempre lo alentaba a ser valiente. ¿Por qué te preocupas tanto? Cada animal es creado diferente por una razón. Quizás un día lo entiendas. No te molestes. Dame un beso, por favor. Pero Findic no tenía la valentía que quería ni la calma. Incluso los hermanos se burlaban de él. Findic miedoso. Findic miedoso. Findic miedoso. Un día tuvo una idea. Esto no seguirá así. Debo encontrarle una solución. Si estoy tan asustado y no puedo protegerme, entonces iré con el rey león. Estoy seguro que él me protegerá. De pronto se encontró en la entrada de la guarida del rey león. El grande y majestuoso león estaba echado frente a la guarida, durmiendo y soleándose al mismo tiempo. Findic fue directo al león y le tocó la nariz. Su majestad. Buenos días. Por favor, perdóneme por despertarlo de su sueño. El león estaba demasiado furioso de que lo despertaran de su siesta. ¿Y tú quién eres, pequeño? ¿Por qué me molestas mientras duermo? Me... me llamó Findic el ratón. Le traigo una petición. Adelante. Dime qué es tan increíblemente importante. Luego quiero volver a mi siesta. El rey león se levantó y se sacudió. Miraba a Findic y estaba molesto. De hecho, Findic el ratón estaba muy asustado por los ojos fulgurantes del rey. En realidad estaba temblando de miedo, pero se armó de valor y le explicó la situación. Como puede ver, soy un ratón muy pequeño y le tengo mucho miedo al bosque. Me gustaría solicitarle su protección. Ayúdeme y quizá algún día yo seré capaz de ayudarlo. El rey león rugió muy fuerte e hizo un esfuerzo para no reírselo. ¿Qué? ¿Tú vas a ayudarme? Si estuvieras debajo de mis patas, con un solo zarpazo saldrías volando. ¡Piérdete! Antes de que me moleste aún más, ¡vuelve a casa! Sintiéndose impotente, Findic el ratón volvió a casa y se sentó muy triste en una esquina. ¿Alguna vez serviré para algo? Necesito encontrarle una solución. ¿Pero cuál? Al día siguiente, mientras el león exploraba en el bosque, por accidente cayó en una trampa de cazador. Estaba colgando de un árbol. Rugía con furia. Todo el bosque retumbaba con su rugido. Todos los animales escucharon el sonido y fueron a averiguar qué era. Pero como le tenían miedo al rey león, no podían ayudarlo. El pobre rey león estaba luchando dentro de una red. Por suerte, los cazadores aún no habían llegado al bosque porque era demasiado temprano. Cuando Findic el ratón escuchó el fuerte rugido, él y sus hermanos fueron a averiguar qué eran. Estaba muy molesto por lo que vio. De pronto se le ocurrió una solución. Aunque era pequeño, también era muy inteligente. Corrió hacia el árbol donde colgaba el león. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! Findic el ratón trepó al árbol y rolló la red. ¿Qué están haciendo? ¡Debe estar loco! ¡Vengan, hermanos! ¡Ayúdenme! Si todos roemos juntos la red, podemos salvarlo antes de que llegue el cazador. Todos los hermanos brincaron sobre la red y la rompieron. Cuando la red cayó al piso, el león se levantó y rugió. ¡No! Todos los demás animales se escondieron detrás de los árboles, excepto Findic el ratón, por supuesto. El rey león se acercó a Findic el ratón. Pequeño Findic el ratón, se inclinó ante el rey. Es un honor haber podido ayudarlo, su majestad. El rey león estaba parado ante Findic el ratón. Se sentía avergonzado. Findic, yo estaba equivocado. Pensé que como eras muy pequeño, no me podía hacer de ninguna ayuda. Te lastimé. Además, no debía haber subestimado a nadie. Gracias a ti pude volverme más seguro y valiente. Y tuve éxito en lograr mi meta. Los cazadores están por llegar. Vamos a mi guarida. Podemos hablar ahí. Lo que usted desee, mi rey. El rey león y Findic el ratón se dirigieron a la guarida. En el camino, el rey león comenzó a enseñarle a Findic el ratón cómo volverse más valiente. Findic, he estado pensando. Si quieres, puedo compartir mi guarida contigo. ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Muchas gracias! Vivir con usted será muy cómodo y genial. Así puedo estar con mi madre y hermanos cuando quiera. El rey león había aprendido a no subestimar a nadie más. Y Findic el ratón había aprendido a que no era malo ser diferente de nadie más. Se hicieron muy buenos amigos y vivieron muy felices juntos. ¡Hey chicos! Suscríbanse a nuestro canal y vean los cuentos y dibujos animados más famosos. No olvide marcar la casilla de notificaciones.